Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón Si hoy te vas, te vas, te vas, te vas Si fueras secreto, te has de gozar Si fueras mía, si fueras mía, mía Si fueras mía, mía, mía Súbala Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Baby, who, I, how I know Si fueras mía, mía Súbala, mani, chula, mani Súbala Hey Who, I, how I know y no es que siempre me va Ni una llamada, dile Ni una llamada ni una palabra hay como suerte hay como suerte con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba quiero ver esa palma gritando y me excusilo en las suas varas ysystem lo mejor que haya pasado es este enero si para decir todo que yo me voy en tuium con mi ? ¡Vamos! 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 ¡Que se quiten en el cielo! ¡Bien fuerte! ¡Le voy a sentir! ¡Voy a morir! ¡Vamos! 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 ¡Ay, como suele! ¡Vivin sin ti! ¡Revíndelo de nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Voy a morir! ¡Bien fuerte! ¡Voy a morir! ¡Vivin sin ti! ¡Voy a morir! ¡Ay, como suele! ¡Vivin sin ti! ¡Vivin sin ti! ¡Vivin sin ti! Me dan dos ventajas Y nada tienes sentido que te olvides Comparo porque tú me estás conmigo Esa tímida y tu quiere darte un abrazo Y no te cantes tú Yo quiero lo que es como el estilo Yo quiero que te comas Vivo en tu estilo, quiero dar ¡Ay, ay, ay! Shior a contigo ¡Ay, ay, ay! Controles mi cel ¡Repítelo! ¡Dile! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!